...hablando de palabras que puedan resultar ofensivas o sensibles para algunos por la edición del martes 9 de febrero. Si alguna de las palabras que se dijeron en este programa ofendieron a algunos televidentes o algunas personas que ven, amor, amor, les pedimos nuestras sinceras disculpas. Ahora sí, Ampay, Mario Uribarren e Ivana Iturbe retomaron su relación. Tenemos imágenes, queremos verlas, señor director. Amor siente, ¿no? Él me quiere mucho. Pero... ¿Te amo? No. ¿Podrían volver, José? Por supuesto que hay la voluntad, hay la intención. Otra vez Ivana y Mario Uribarren se dejan ver juntos en menos de una semana en una disco del sur. Este par anda nuevamente como chicle, de arriba a abajo. Pero por algún motivo quieren estar caletas. Veamos lo que fue esta salidita. La calavera coqueta llega a la puerta de la disco con una mancha de amigos. Abraza un pata y en todo momento se cubre con su mancha. Quiere pasar inadvertido. ¿Por qué será? Y aquí la respuesta. Ivana estaba adentro, tomeando al ritmo del reggaetón. Y ojito al detalle. Al entrar, Mario a la disco pasa rapidito y se va directo a esas piernas, que son las de su chibola incondicional. Está bien a la mini melón. Y para demostrar que billetera no mata galán, él saca la suya, coge sus billetes y le da a la mesera para que le traiga líquido a su mancha. Y barrense, pone atrás de la chibola mientras escuchan al reggaetonero. Esa mano, Marito, coge la cintura y vana. Está más coqueta que nunca la calavera. Ven, si le acerca tanto que la chibola voltea. Sintió algo seguro. Será la respiración de Mario. Ven, están muy cerquita, bien pegaditos. Pero Mario, una mano la tiene ocupada con su vaso. ¿Qué le hará a la muchacha que de lo eufórica que tonea, logra que voltee a verlo? Estos están en cuchos. Por más que Ivana y sus amigas canten esto a viva voz. No nos quieran ver la cara. Ahora, entendemos que a Ivana le derroche porque de su propia boca dijo que Mario no la amaban. ¿Recuerdan cuando estaba hecho un mar de lágrimas tras la ruptura? Yo creo que puede ser, o sea, de repente Mario me quiso siempre como a una amiga, de repente intentó, no sé, que pase algo más. ¿Siempre te lo dijo? ¿Tú le decías yo te amo y yo todavía no, yo te quiero como una amiga? ¿O es algo que ahora que la estás pasando mal te digo? Mario y yo nunca nos hemos dicho te amo. ¿En cuánto tiempo de relación? Siete meses. Entonces, ¿qué hace ahí junto a él? ¿Acaso en un mes la calavera se dio cuenta que la amaba? Marito suave y estés ilusionando a la chibola por las puras. Porque miren cómo baila con el modelo, trepada de su cuello. Bueno, cosa de ambos, pero lo que sí, Ivana triste, ya no está. Marito suave y estés ilusionando a la chibola por las puras. ¡Ah, sin más! ¡Oh, la calavera quiere ver al reggaetonero! ¡Oh, está bien cómodo, apoyado, Ivana! ¡Oh, la calavera quiere ver al reggaetonero! Con razón, la calavera hace tres semanas dijo que Ivana era otra. ¿Será que desde esa fecha retomaron su relación? Si te la cruzas en algún lugar y tienes la oportunidad de conversar con ella, te vas a dar cuenta tú misma que tiene otro semblante, ya es otro semblante, en una, te das cuenta en una. ¿Qué pasó con el que dijo que... Oh, ¿será que la chibola se está ilusionando? Con los ex apoyando, como que no es una buena terapia, ¿no? Yo tengo otra mentalidad, ¿verdad? Yo no entiendo por qué los ex tienen que terminar y odiarse. Creo que no es correcto, no tiene por qué. Si tú compartiste algo con alguien, bonito, pasaron buenos momentos, lo mejor es que quede esa amistad. Bueno, eso depende de cómo lo esté tomando Ivana, porque eso de colgarse del cuello, que tú estés coquetón atrás de ella, la puede confundir. Aparte, en menos de un mes, han salido varias veces. Habrán vuelto, la chibola resultó masoquista. Ahora, 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 mami.